No se asusten, que esto es otra cosa, otro nivel. Yo no sé, pero tu mirada noto algo, será que de mí te estás enamorando. Y tú sabes bien lo que yo siento por ti, que sin ti no puedo vivir, porque tú me llevas. Me llevas, me llevas, me llevas, me llevas, tu amor me llevas, me llevas. Y yo no puedo cortarlo, veo tus labios y quiero besarlo. Me llevas, me llevas, me llevas, me llevas, tu amor me llevas, me llevas. Y yo no puedo cortarlo, veo tus labios y quiero besarlo. Me llevas al infinito, hey, si me besan me derrito. Hey, mami, tú me tienes bien loquito, hey, pero yo te necesito. Hey, mami, tú me llevas, me llevas, me llevas, tu amor me llevas, me llevas. Y yo no puedo cortarlo, veo tus labios y quiero besarlo. Me llevas, me llevas, me llevas, me llevas, tu amor me llevas, me llevas. Y yo no puedo cortarlo, veo tus labios y quiero besarlo. Quiero besarlo, quiero tocarlo, quiero mojarlo. Hey, porque tú me llevas, eres la que me eleva, contigo mi alma vuela y me lleva a las estrellas. Solo dime si tú sientes lo mismo que yo. Solo dime si tú sientes lo mismo que yo. Yo no sé, pero tu mirada noto algo, será, que de mí te estás enamorando. Y tú sabes bien lo que yo siento por ti, que sin ti no puedo vivir, porque tú me llevas. Me llevas, me llevas, me llevas, me llevas, tu amor me llevas, me llevas. Y yo no puedo cortarlo, veo tus labios y quiero besarlo. Me llevas, me llevas, me llevas, me llevas, tu amor me llevas, me llevas. Y yo no puedo cortarlo, veo tus labios y quiero besarlo. Ey, viste baby, dos palos en un solo ritmo, dile al que lo haga, no creo